Es un acontecimiento teatral, este miércoles vuelve al escenario del teatro multitavariz la obra de Yasmina Reza, Art, que ya es un clásico, pasados tantos años de su creación y es una gran celebración, ya conocemos todos la historia, tres amigos, una celebración de la amistad y el foco puesto en lo que conocemos a los otros, en lo que respetamos a quienes elegimos para ser compañeros de vida en cuanto a la amistad. Bueno, una obra que se hace de un modo precioso, con esa comunión tan fuerte que tienen en escena. Ellos tres, Maica Migorena, Pablo Echari y Fernán Mirás, dirigidos por Germán Palacios y por Ricardo Arín, nada más y nada menos que dos de los primeros art de la primera versión que tuvimos en la Argentina. Un acontecimiento teatral y un acontecimiento de amistad. Estuvimos ayer con ellos, tienen funciones de miércoles a domingos y el sábado doble función. ¡Qué serios que están! Pensad que hacen una comedia espectacular. Estábamos hablando hasta por los codos y quiero que no se callan más cuando... No te toca a vos porque el micrófono no tiene mic. Vos escuchame a mí porque yo tengo acá el poder. Como bien decís, estamos serios porque realmente es una satisfacción muy grande que causa estupor. Volver por tercer año consecutivo al Multitavarís con Art, con estas dos cabezas y esta, y estamos muy contentos. Creemos nosotros que es la obra más acabada de Jan Minarreza, que es una comedia dramática hilarante, pero con un nivel de profundidad muy palpable. Cuando pase el tiempo, digo, ustedes pueden ver, uno en principio va y dice, bueno, me reí muchísimo, pero a la vez habla de cosas re densas que tenemos los seres humanos y cuánto nos conocemos, cuánto nos miramos al espejo, cuánto miramos al de al lado. ¿De qué habla Art hoy, si la ven en perspectiva? Habla de varias cosas. Creo que habla de tres amigos y de la diferencia que un cuadro dispara, que uno compre un cuadro y que al otro no le gusta y no pueda creer que haya comprado un cuadro blanco por tanta plata. Para mí es escrita por una mujer una obra sobre la amistad entre los hombres, que no habla ni del fútbol ni de lo que habitualmente uno ve en una obra de relaciones de amistad, y fue lo que más me gustó cuando la vi la primera vez. ¿Qué les vuelve de la gente, digo, del público? ¿Qué viene? Un agradecimiento, la risa franca, el ponerse en el lugar de algún personaje. Todos tenemos un Sergio, un Iván y un Marcos. Queremos ver tu cara, sobre todo queremos ver tu boca. Bajá el micrófono. Ah, bien, 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 bien. Ahí va, vamos, Charly, por favor, ¿cómo lo vas a ver? Yo trataba de tapar... ¿Cómo se? Me estaba funcionando, me estaba funcionando, pero ya no me dejaste. Continuemos. Hola, Polo. Pasa que por lo negro del micrófono, había como... No, se veía la parte azul y amarilla. El devorador de aceitunas es el amigo que sos el que más come, y de final también tenés la fanosuna. Así que, de hablar de aceitunas, voy a hablar que ya ha comido aceitunas con ajo, aceitunas rellenas no, porque tiene que cumplir el carozo. O a veces están muy agarradas al carozo, ese es el día más difícil. Una rellena con Roquefort funcionaría. La función es fácil, pero cuando vienen esas aceitunas la función es muy difícil. Esto de ser dirigidos por, nada más y nada menos que Ricardo y Germán, los otros art. Además, son los dos que la hicieron 14 años. El otro personaje cambió de actor tres, cuatro veces. Y yo creo que a ellos les pasa lo mismo que nos pasa, que descubrimos que nos pasa a nosotros, que es que hay una especie de romance de los actores con la obra. Es muy llamativo para mí, cuando empezamos a ensayar, como Germán y Ricardo hablan de la obra cuando estás ensayando, y es como... siguen fascinados por la obra. Y la hicieron 14 años. Se podrían estar hartos, es mucho 14 años decir el mismo texto. Y comer aceitunas. Y comer aceitunas también. Y creo que nosotros sentimos eso ahora, como que uno siente esa especie de... Muchas veces, en días difíciles, más complejos, alguien dice, che, qué obra, la puta madre.